Jalapa cuenta a partir de esta semana con un mural más para admirar y que a la vez embellece la ciudad. Bueno, es la galería del maestro Sócrates Blanco, aquí se expone su obra y también es un espacio de intervención artística. Nos gusta tener siempre invitados creativos, gente que hace música, teatro. En este caso un amigo de Tupac, que está haciendo un mural en relación a la diosa del maguey. En el corazón del barrio de Jalitik, como un homenaje al maguey y sus bondades, pero además con una visión muy particular del artista, bastó un muro completamente blanco para que todo en negro surgiera un retrato de la Jalapa antigua. Este mural lo lleva a cabo Tupac Emiliano, oaxaqueño, que a invitación expresa de Casa Blanca viajó a la capital veracruzana a pintar el mural. Pues tratando un poco el tema Jalapa, ¿no? ¿Qué es Jalapa? Muchas nubes, una casa sobre otra casa sobre otra casa y en la parte de arriba de la casa hay un árbol. Así, ¿no? Es como subes, bajas, es un paisaje redondo, siempre está subiendo o bajando. Y un poco eso es lo que dibujo, ¿no? Aunque el autor dice que su mural podría ser infinito, ya que todavía puede adornarlo con un sinnúmero de detalles, la obra ya está casi lista, así que ahora cada vez que visite Jalitik, no olvide voltear a sus muros, que parecen escondidos, ya que en algunos de ellos se exhiben grandes regalos que llegaron para adornar la ciudad. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.